Hola, qué placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar del MOL. ¿Y qué es el MOL? Acá lo tenés. Pero este no es el que nos interesa. Además el MOL del rugby se escribe MAUL y el nuestro se escribe MOL como suena. Y se trata de una medida de la cantidad de sustancia. Exactamente es igual a un conjunto de un número de abogadro de partículas, las que sean. Por ejemplo, un MOL de moléculas de agua es igual a un número de abogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un MOL de átomos de carbono es igual a una colección de 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y un MOL de pelotitas de tenis es un conjunto de 6,022 por 10 a la 23 pelotitas de tenis. El MOL se usa para partículas pequeñas, moléculas, átomos, electrones. ¿Y qué es el número de abogadro? Es un número enorme. Mirá, por única vez te lo voy a escribir así en notación decimal y con todas las cifras significativas que hoy día se aceptan. Si lo queremos leer es 0,6 cuatrillones. Es un número enorme que es imposible imaginarlo, darse una idea de su enormidad. En la descripción del vídeo te dejo un ejercicio que ayuda a aproximarse a semejante enormidad. Te lo recomiendo. Es muy práctico el concepto de número de moles que se simboliza n y expresa la cantidad de algo en moles. Por ejemplo, si tuviésemos una colección de 6,022 por 10 a la 22, ojo con el exponente, de moléculas de glucosa tendríamos igual una cantidad molar n igual a 0,1. Te voy a hablar de los moles y la masa. Por un tiempo se especuló que el mol era una unidad de masa, pero no puede ser, porque colecciones con el mismo número de moles tienen diferente masa. Por ejemplo, la masa de 1 mol de átomos de carbono es de 12 gramos. La masa de 1 mol de moléculas de hidrógeno es 2 gramos. La masa de 1 mol de moléculas de agua es 18 gramos. Y la masa de 1 mol de moléculas de moléculas de glucosa, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es de 180 gramos. ¿De dónde salieron todos estos números? Es lo que se llama la masa molar, la masa de 1 mol de cualquier sustancia. Y se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Fijate que para encontrar el valor de la masa molar de cualquier sustancia basta consumar las masas molares de todos sus átomos que componen esa sustancia. Por ejemplo, en el caso de la glucosa será 6 veces 12 la masa molar del carbono, más 12 veces 1 la masa molar del átomo de hidrógeno, más 6 veces 16 la masa molar del átomo de oxígeno. Y si haces la cuenta, eso da 180. La masa atómica la encontrarás en la tabla periódica de los elementos. Si no sabes cuál de los numeritos siempre hay una referencia que te lo aclara. Y vas a encontrar que habitualmente no se trata de un número redondo, de un número entero, sino un número con distintas cifras decimales. Y eso se debe a que la masa atómica está tomada de la naturaleza. Y en la naturaleza siempre hay una mezcla isotópica, siempre hay algún átomo que tiene un neutrón de más o más de uno, y hace que en promedio la masa atómica no de un número entero. De modo que n, el número de moles, lo podés encontrar dividiendo la masa de una sustancia que vos tenés en un tubo de ensayo o en un papelito, la masa de tu sistema dividido la masa molar. n es igual a m minúscula sobre m mayúscula. Por ejemplo, suponete que en un vaso de agua tenés 200 mililitros de agua, o sea 200 gramos. ¿Cuántos moles de agua hay ahí? n va a ser igual a 200 gramos dividido 18 gramos por mol. El mol está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al numerador, y eso nos da un n de 11,11 moles. Eso es todo lo que tenés que saber para entender el lenguaje en moles, la cuantificación de los sistemas materiales en moles. Y eso es muy práctico. Te voy a dar tres ejemplos. Las reacciones químicas siempre se dan entre las relaciones numéricas sencillas, entre los moles de los reactivos. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al ambiente microscópico, los átomos o las moléculas se unen entre sí, respetando relaciones de números sencillos. 2 a 1, 3 a 2, y así. El segundo ejemplo. Las soluciones que preparamos en el laboratorio de química para hacer las reacciones conviene muchísimo tenerlas preparadas en relaciones molares. El sistema de medición de concentraciones más utilizado es el sistema molar. Una concentración 1 molar es una concentración que contiene un mol de sustancia por litro de solvente. Y un último ejemplo. Los gases ideales se comportan... ¿Qué quiere decir se comportan? Que varían su volumen, o su presión, o su temperatura, en relación a la cantidad de materia que conforma ese gas. Pero una cantidad de materia molar lo que interesa es la cantidad de moles, no la masa. Por eso, la ecuación más importante que describe el comportamiento de los gases P por B igual a nRT contiene la información de la masa en moles. Ahí n no es otra cosa que el número de moles. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.